Hola, hola, mitad de semana, miércoles, comenzamos con la palabra del Papa Francisco, justamente en su propuesta de intención de oración a la Red Mundial de Oración del Papa. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que, en virtud del bautismo, los fieles laicos y las mujeres, en una manera especial, participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Palabra de Francisco es complementada por la intención de la Conferencia Episcopal Argentina que pide por las misiones. Para que María, reina de las misiones, nos haga descubrir la urgencia de nuestra misión y nos impulse a ser una Iglesia en salida. Invitando al amigo Quito a que se sume a este momento, vamos a rezar la oración por la patria, a un amigo Quito y a todos los amigos, pero sabemos que él está siempre muy atento a esta hora. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María que desde Luján nos dice Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverri, SRL, 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Y agropecuaria Marcos Paz, la empresa Navarrera que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas donde el mensaje se potencia. Hola, buenos días. Estábamos charlando fuera del micrófono con Claude. Siempre estamos al límite. Hola, Clau. Buen día. Hola, Dari, buenos días. Buen día, Dari. En la distancia el abrazo para Enzuki también. Buen día, vecinos. Buenos días a todos. Siempre estamos como que justo cuando se abre el micrófono. Pero es que vos sos una atropellada. ¿Cómo va, Clau? Para hoy. ¿Cómo va la producción de hoy? Muy bien, ya está todo tranqui. Ay, me mira seria como diciendo, no me preguntes mucho porque no te voy a decir. Algo así, ¿no? Bueno, estás de buen humor. Como siempre, digamos. Sí, claro. Como trato de estar. Pero, de verdad, no se puede anticipar mucho. Ah, algún título. No, no. Tiene una nota siempre central. Siempre hay una nota. Bueno, entonces, si no, de quién es, con eso ya avanzamos. ¿Que diga quién? Sí. Pero vos estás loco. ¿Cómo voy a decir quién es yo? No, la productora atrás, no. Ah, bueno. No sé, sorpresa está. Qué maravilla. Pero es un vende eso. Bueno, hoy lo tenemos a... Bueno, qué sé yo. A Diego Maradona. Un recampero. No es Maradona. Macri. Bueno. Quizás en algún momento se pueda usar como estrategia a anticipar, pero no es el momento. No. No. Uy, qué firme está la producción. 10 grados, dos décimas. La temperatura actual en nuestra ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires. El pueblo de San Lorenzo de Navarro. 89. El porcentaje de la humedad, 1011.4 hectopascales. Los vientos del norte soplan a 3 kilómetros por hora. ¿Qué te parece si escuchamos a las chicas lindas de Info Clima? Que siempre nos traen buenas novedades. ¿Dónde estás? Porque me fui a buscar mis papeles. ¿Qué te fuiste a buscar? Porque no sabés decir dónde estamos porque no tenés la conversión a mano. Y así... Ya estoy. Tengo pantalla completa, necesito. Ah, pantalla completa. Muy bien. Ahí va. Ya estamos, sí. Vamos a las chicas de Info Clima. Gracias. Y... No. No, no, no. Es que sigamos orando. No, 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 no. Y en esto... Páremos, páremos una pastora, me sé yo. Estamos... Estamos con el tiempo, pero más bien ahí con las chicas del tiempo. Bueno, no pasa nada. Me gusta. A mí me... Esto se... Esto se imponerá. Esta es la cocina de la radio. Bueno, aguantá, aguantá. Voy a empezar. Esta es la cocina de la radio. Un poco despronija a veces. Bueno. Está bien. Vos porque no viste la mía. Está bien, está bien. No sé lo que... Para que la ponemos acá. Ahí va. 14 de octubre de 2020. Ahora sí. Vamos con Info Clima. Hola a todos. ¿Cómo les va? Para este día miércoles. Ahora sí traigo buenas noticias. Después de tantos días que estábamos esperando las lluvias, se harán presentes durante esta mitad de semana en gran parte del centro y norte argentino. También en algunas provincias del extremo sur. Esto no va a pasar por ahora en la provincia de Buenos Aires. Durante este día miércoles se mantendrá el cielo parcialmente nublado a despejado en el sudoeste provincial con mínima de 14 y máxima de 20 grados. Calor para el oeste máximas entre los 26 y 27, pero buena amplitud térmica porque por la mañana las mínimas serán entre los 9 y 10 grados. Vamos al oeste en donde además que el viento estará soplando en la misma dirección. Las mínimas serán de 5 y máxima de 22 para la costa atlántica. Y en Capital Federal mínima de 15 y máxima de 25 grados, pero todavía no se esperan lluvias. Y para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias y nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Ahora sí, vamos continuando, vamos avanzando en tiempo compartido hasta el mediodía. Estamos en NBR, la radio 90.5. ¿Y dónde más? ¿Dónde estamos? Claudita, por favor, contame. Estamos en Antena. No, estamos en el estudio. Estamos en Antena FM. La antena, el aire, la voz, arrancamos con mala cara. Falta Enzo para que te defienda. Le mando un beso grande a mi compañera. Estoy de acá atrás, no se ve porque estoy atrás. Hice una seña, pero no se ve para el streaming porque te hago la seña detrás de la pantalla de la computadora. Voy a decirlo de manera prolija, si me lo permite, el jefe de la mesa. Estamos en Antena, en la FM 90.5, desde hace 33 años, hoy emitiendo desde calle 30, número 436, entre 9 y 11, de nuestro querido pueblo de San Lorenzo de Navarro. Por otro lado, dadas las posibilidades tecnológicas de esta época, pandemia mediante además, y empuje del director de esta radio. No, no solo del director, del equipo. Si vos, vecina, vecino, no sabrís la puerta de tu casa, la puerta de tu cocina, podemos compartir estas mañanas primaverales de este particular y tan inusual 2020. Particular y inusual. Todos los días son y cada minuto es particular. Pero este año 2020, bueno. Compartirlas. Mañanas dijimos de esta primavera, si sintonizas nuestro canal de YouTube, que se llama NBR. Te digo rápido cómo acceder, muy rápido. Tomás tu teléfono, tu smartphone, y te fijás que hay un montón de iconitos. Hay uno que es un rectángulo rojito de puntas redondeadas con un play adentro. ¿Lo viste? Sí. Bien. Delicadamente le das un toque y se abre la interfase. No nos preocupamos por entender todo rápidamente, sino que nos concentramos en ver que arriba, a la derecha, hay una pequeña lupa, una lupita. Ahí. Acá sí. Acá está NBR en la radio. Ahí está. Escribís NBR en la radio. Bien, y aparecen los videitos viejos, los que suben. Yo tengo una remera negra hoy, con mangas largas. Así es el de al cielo. Y dice en vivo. Ese es el que está sucediendo en este momento. En este momento. O sea, estamos ahí, acá, y acá. Estamos ahí, acá, acá. ¿Cómo es esto? ¿Viste? Esa es la técnica. Pero yo ahora ya hice esa seña y ahora me la veo. Pero estira un poquito de ley. Nosotros hacemos esta seña, yo saludo en este momento, pero a la gente le va a llegar en un ratito. Ah, mirá. Por suerte con la voz en sincronización. Porque no, diría que no. Bueno. Entonces, si te suscribís y activás la campanita que tiene, que está cerquita del logo, cada vez que nosotros salimos en vivo, todas las mañanas, en tiempo compartido. Ah, todas las mañanas. Todas las mañanas. Bueno, alguna pumba. Pumba y nos pateamos los cables y se desechó. ¿Y cómo hago yo? No puedo dar, no puedo dar. Bueno, si nos quedamos sin estribe, imagínate. Lo que nos contó esto. Bueno, entonces, te avisa activando la campanita cada vez que nosotros salimos en vivo, de lunes a viernes, a la mañana, en tiempo compartido. Y ya tenemos nuestras tardecitas, noches, de miércoles, condombreza y entre ranchos y fogones. Y en cito con su Enzo de 10 en 10 de los viernes. Ahí estamos en YouTube. Después, bueno, continúa con las otras plataformas. También estamos en Facebook. Salimos a través de nuestra fanpage con imagen y sonido. NBR la radio FM 90.5. Y tenemos nuestra página web www.nbrlaradio.com.ar llegando, lo tengo que decir, al mundo. Llegando al mundo, a todo el mundo. Ahí, además, de los programas que mencioné, que salen por el canal de YouTube, sale también con acento surero de Carlos Ayala y Don Brescia de los sábados y el programa de Roberto Cortizo de los domingos de las 5 de la tarde, La Vuelta al Perro. Perfecto. Le agradezco a Lili de la Pitima, que me espera, le agradezco a Lili, te agradezco a vos y le agradezco por anticipado a Emiliano, porque me van a cubrir, porque se me salió un tornecito del anteojo, entonces me voy a ir a una carrerita hasta después de las 10, hasta... Le agradezco a Emi que me banque, porque imagínate, otra vez... Le tenemos que decir, pero... Ya le voy a... Que me dice, sí, sí, vení, vení, así que después de las 10 me hago una escapadita. Y a Tito Dorado, que me dijo todo sí, es decir, mañana viene para acá, el sábado va para tu casa... Ah, qué bueno, gracias, para que le voy a decir... Para que le quiero agradecer al aire para que... Cumple con su trabajo, como corresponde, y le agradecemos mucho. Quiero decir que... Dame, ¿me das un segundo? Sí, te doy. Le agradezco a Tito Dorado, que nos va a hacer el favor de venir por separado, y va a venir hoy a la... Y el sábado a la mañana. Mañana a la radio, el sábado a tu casa. El sábado a la mañana a casa, gracias, porque tengo muy complicada la semana, señor Dorado, le mando un saludo, y a todos los gurises y a la señora. ¿Cómo está el espantapájaros? Bien. Lo le das vos, así lo atendés un rato, le hablás un poco. Ayer estuve, me regalaron... No, no, me regalaron aloe vera. Ah, mirá qué lindo. Eh, de las marianas. ¿Qué se lo viste para comer? No, no, lo trasplanté, le hace... Ah, y qué hace el espantapájaros, te da instrucciones, o...? Están, las habas se están convirtiendo en las flores, en las... ¿Pero qué rol juega el espantapájaros eso? Espantar a los pájaros, vos me dijiste, obvio, ¿a qué otro cosa va a hacer? Ah, no, no es que toma mate con vos, eso. No, no, no. Distanciado. ¿Viste la foto, te gustó? Te pusiste corazón, es obvio que te gustó. ¿Sabés qué planta es? No. ¿No? No. Es la mandarina, o el mandarino, no sé cómo se llama. Sí, me gustó, mucho me gustó. Es una planta de mandarina, que me dio poquitas mandarinas, no sé por qué. Muy poquitas me dio, pero tiene una floración impresionante con una... No sé por qué no quería hablar del espantapájaros, pero bueno, no importa. La temperatura actual en nuestra ciudad, dije 10 grados, 2 décimos, me mirá con una cara. Se espera para hoy una máxima de 28. Uy, me va a pasar lo mismo que ayer. Tienes que ponerte una gorrita. No, no tengo gorrita. Para salir a caminar. Tengo muchos pelos, yo abundante, pelo me cubre, todo. Iba a salir a caminar, que era a las 2 de la tarde. No, no, no. Estábamos con Enzo comiendo nuestro almuerzo. No, a salir a las 4. Hoy seguramente ocurría lo mismo, 28 grados. Ayer con Enzo nos cocinamos comiendo acá atrás. Solo estaba tomándose el recreo. Bueno, entonces hoy 28 grados, altísima la temperatura. Hermosa. Mañana alguna nubosidad, 10 de mínima, 24 de máximo. El viernes nubosidad variable, 14 de mínima, 26 de máxima. Sábado también nubosidad variable, 16, 29. El domingo sol pleno, un día espectacular. El día de la madre, el día de la madre, espectacular. Sol intenso, cielo despejado, 16 de mínima, 30 de máxima. La laguna abierta. Está todo muy lindo, pero ayer llegaron 24 resultados positivos. Lo cual es una pésima noticia. Quedan 49 resultados pendientes. La placa actualizada, entonces, indica que al día de ayer, anoche, digamos, después de conocerse los nuevos positivos, que fueron 24, estamos en 105 casos activos. Volvemos a superar los 100. 254 recuperados, 7 fallecidos. Y también sigue en aumento el número de aislados, 549 aislados. Así que reflexionemos un poquito respecto del Día de la Madre y de las reuniones que vamos a hacer, de cómo nos vamos a encontrar, o cómo se van a encontrar quienes tienen a su mamá para celebrar. En fin, me parece que tenemos que tener un cuidado especial porque el virus está re feliz entre nosotros. Ayer dijo Horacio, ¿no? El doctor Horacio, ya no podemos impedir la circulación. No se puede impedir. Por favor, hagámoslo con cuidado y con responsabilidad. Todo se puede hacer con responsabilidad, digamos. Nos juntamos, nos juntamos distanciados. Yo ya tengo en mi carterita mi mate en una bolsa. Y ayer vino Lucía un momentito a hacer su trabajo y trajo su mate. Tu mate con tu mamícita. Antes de dormir me contaba mis contactos estrechos. Sí, sí. Tengo ocho. ¿Ah, sí? Sí. La gente de la radio. Claro, claro. Viste que los chicos del sábado, nosotros, Enzo, Lucía. Sí, sí. Y de ahí no pienso salir por ahora, ni ahí. Así que, bueno, cuidémonos, por favor, ¿eh? Y quiero decir también que nos vamos a ocupar de un tema interesante que ayer vi en los medios, no sabía de esto, pero el sueño de muchos, entre ellos de Beto Martino, vuelve el tren a Navarro. Atención, estoy tomando la noticia del Navarrero. Ayer también la vi en Navarro Noticias. Se publicó el llamado a licitación de las vías que faltan, digamos, del tren Belgrano. El mismo expresa llamado a licitación para las obras ante el ramal G4 entre las estaciones González-Catar y Navarro de la línea Belgrano Sur. Bueno, podríamos hablar con Beto a ver en qué instancia está esto. Dale, dale. Pero es una noticia que hay mucha gente que está esperando. Después tendremos un debate, si sirve, si no sirve, si no sirve, cómo son los vagones, cómo son los horarios y bueno. Pero eso será otra instancia. Decíamos que hoy está Don Bresia, ¿no? Bueno, esta noche, sí, 20.30, un ratito antes, va a haber una previa. Estamos ahí armando eso un poquito. Con la música del señor Berens, de Javi Roca. Dame un segundo. Sí, sí, tranqui, tranqui. Y, bueno, vamos a tener la segunda emisión de Entre Ranchos y Fogones. Con Diego Maradona, del invitado. ¿Estás listo vos? No, 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 voy a decir quién es el invitado. No, 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 voy a decir quién. O la invitada, o qué es, o los invitados, o qué. Nada. No, todavía, no. Bueno, entonces, pasemos la promo. Es por este golpe que siento acá en el pecho. Por lo que he vivido, por lo que he escuchado. Por lo que en pesadillas veo desgarrado en aquel antepasado que en mí va representando el sentimiento de una herencia que todavía hoy sigue latente, remontándose al olvido. Mi nombre es Alberto Brescia y los invito a tizonear las brasas de la gaucha tradición para nutrirnos y para reflexionar sobre esta forma de sentir la belleza de este bendito país. Arrimando voces, rostros y un montón de nuestra historia. Cada miércoles, a partir del 7 de octubre, a las 20.30 horas, por las redes de NBR y, por supuesto, por la radio, por la 90.5. Entre ranchos y fogones, es auspiciado por Lácteos y Silajes, Don Fortunato, una empresa con tradición familiar en Navarro. Don Fortunato, familia, mística y sueños realizados. La invitada Sabetino, me parece. Ah, estamos acá en el aire, ¿desde cuándo? Sí, desde el primer momento. La invitada Sabetino, ¿cómo decías? ¿Tran familia? Sí, lo hago delante de ella igualmente. Sí, está bien, está todo bien. Bueno, nerviosa hoy no. No, no, ya está. No, no, tampoco así, pero bueno, voy a venir temprano. Listo, ¿qué nos queda? La frase del día, para que me falta la gráfica. A ver, la frase del día, yo con este ojo estoy medio complicado. A ver. Absurdo sería pedir al cálculo lo que puede dar la abnegación. ¿Por qué? ¿Por qué te reí? Porque me parece absurda la frase. Absurdo sería pedir al cálculo lo que puede dar la abnegación. ¿Qué significa abnegación? ¿Puedo burlar muy rápidamente? Entiendo que... Esto tiene que estar en un... Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Lo ha abnegado. ¿Es cosa de Santos esto? ¿De la abnegación o es humano? Absurdo sería pedir al cálculo lo que puede dar la abnegación. No entiendo, ni siquiera entiendo el sentido. Sí, que es tanto cuando uno es abnegado, cuando uno renuncia a su propio deseo en favor del deseo del otro, es imposible mensurarlo. Porque es eso o no es abnegación. Absurdo es calcular. No, 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 no me sirve. No, la tiro a la basura mal. Concepción Arenal, escritor y socióloga española. A mí me... Yo me quedo con... Me queda como... Por ahí, olvídate la frase, pero lo de la abnegación. Bueno, bueno. Renunciar voluntariamente a tu propio deseo en favor... Bueno, que hablemos de la abnegación como una virtud, como... Está bárbaro, pero que yo no le veo sentido a la frase y no se la leo. Está bien. Nos quedamos con la abnegación, con la palabra y el sentido del... ¿Vos sos abnegada? No, no, no. No, esto debe ser... Por eso pregunto si debe ser cosa de los santos. No, no. Concepción Arenal, una escritora y socióloga española. Bueno. Yo tenía que buscar el contexto. Sí, sí. Ahí es donde surgió esta frase. Miércoles 14 de octubre de 2020. ¡Uh! Hoy hay unos cuantos cumpleaños. No, pero hoy sí hay dos, por lo menos, que son... Hacen ruido fuerte. ¡Pum, pum! Bombas de estruendo. Bombas de estruendo. Una para... ¡Jose! Sí, dale. Pero no me acuerdo el apellido. De José. Josefina Pilar López. Ah, sí. Que cumple 15 años. 15 hermosos años. Ayer vino la abuela. Yo me crucé a la mamucha, de casualidad, en la calle. Ah, la cruzaste a Alicia. Alicia, sí. Bueno, pero estuvo la abuela Olguita acá, pidió hablar con nosotros. Enzu quiere decir, bueno, déjeme... No, 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 no. Sale Enzo. Vino Olguita. Sale Enzo y le dice, bueno, vengo a dejar un saludo de cumpleaños. Bueno, yo le anoto y dice eso. No, no, no. Yo quiero hablar con Alfredo. Porque claro, nosotros no dejamos entrar a nadie acá. Y esperó, esperó, esperó hasta que... Primero salí yo y después saliste vos. Claro, cuando me entiendo. Oye, cuando me entiendo. Mañana es un día especial. Quiero parar las rotativas. Quiero desearle lo mejor a mi nieta, Josefina Pilar López, porque además de ser buena, es bella, y además de bella, cumple 15 años. Y es su nieta. Y es su nieta, claramente. Así que, de la abuela Olga, el saludo especialísimo para Josefina Pilar López. Y doble... No, y yo quiero decir algo. Diga. La conozco a Jose, de haber trabajado en el entorno del Partido Radical el año pasado, en la campaña. ¿Vos sos afiliada a Radical? Ahora estoy mandándole mi mensaje a Jose y mi recuerdo. Bueno, bueno, dale, dale. Que no sepa. Bueno, y ahí la conocí a Jose, bueno, que anduvimos de acá para allá, para todos lados. Sí. Y hablando con Alicia hace un tiempito, ahora un mes y pico por teléfono, tengo poca relación con Jose, pero la vi mucho, nos hemos cruzado, hemos ido de acá para allá. Y lo que me halagó, y por eso le mando un beso grande a Jose, en un momento, me cuenta Alicia, Josefina me dijo, la quiero a ella, mamá, para mis 15, quiero que Claudia me haga las fotos. Esto obviamente era antes de la pandemia y todo, y me lo contó Alicia ahora hace poquito. Ella te quería tus fotos, como lamentando que bueno, que no se puede hacer nada. Te mando un beso grande, Josefina. Pilar López, un abrazo grande, muchísimas felicidades en esta celebración de 15 años. Y doble bomba destruendo, la cuadra, se corta la cuadra. Va a ser un asado, ¿no? No, 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 es todo virtual, todo, como si fuera el desfile virtual, esto es un asado virtual. O sea, vos sentís el olor a humo, que se prende el fuego, después sentís el olor a la carne que se va asando. Pones, imaginariamente, una mesa de esquina a esquina, desde por ciento siete, desde dieciocho a veinte. Una mesa larga, en cada dos mesas largas, dos chorizos de cien metros, para que la gente vaya a festejar todo lo que quiera. Todo virtual. 60 años de Carlos Rodolfo Ayala. Feliz cumpleaños, Carlos. Un integrante de nuestro equipo de trabajo, así que le mandamos un abrazo grande. Y aquí estamos, dedicándole el programa a Josefina, dedicándole el programa a Carlos. Y nombrando a todos quienes cumplen años, no sin antes decir, como siempre, que con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Ana Graci de Iravide, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Enzo Morena, Nicolás González, María Inés Casado, Florencia Derbis, José Luis Lemos, Baldo Perdizvera, Aníbal Casco, Marta Leonor Larreira, Héctor Antonio Peñalba, Rosalazarte, Agustín Torres, Amanda Bátolo, Rolando Angelino, Beatriz Nélida Salaberri, Leonor Parini, Esther Mujica, Marta Tolosa, Carlos Salas, Mirta Oguet, Carmen Díaz, Jorge Madariaga, Atilio Tierno, Oscar Soto, y pedimos por todos los enfermos, los solos y los necesitados. Les pedimos a todos también, les recordamos que cuando sea el momento nos vayan indicando para ir modificando esta lista igualmente. Pedimos a San Roque por todos los afectados por la pandemia, por sus familiares. Volvemos a saludar al amigo Quito, un beso a Chiche, querida amiga también, que está siempre allí. Casa Gómez. Casa Gómez. Casa Gómez cumple 80 años ahorita nomás. El sábado. Pero está entregando con su compra un número. ¿Vos tenés número? Yo también. Ayer yo me iba, me fui a comprar mi almuerzo y me llama Don Gómez. ¿Cómo era? ¿Cómo me llama Don Gómez? ¿Cómo? Con el cito. Bueno, basta. Y me olvidé, dice, eléjase el número. Habíamos comprado, no íbamos con eso sin el número. Bueno, así que le agradezco. El sorteo se hace el día 5 acá. El 5 de noviembre, acá. ¿Ya? Sí, lo hacemos. Ah, bueno, virtual. No, por ahí vamos. Allá virtual. Móvil. Ah, eh... Encho dijo que podía hacer el móvil. Móvil. Es un viernes el 5. Bueno, el 5. Lo ajustamos, sí. Más allá de la celebración de los 80 años de Casa Gómez el sábado 17, estamos todos invitados a participar del sorteo de una canasta de comestibles que se regresará el 5 de noviembre. Decíamos que Casa Gómez transita sus 80 años, la empresa Omar Echeverry sus 50, Molino Santa Margarita está en sus bodas de plata, el centro de salud Génesis, 10 años, igual que el estudio inmobiliario de Ayala, 10 años de existencia, 60 años de vida Carlitos. Dos dadores voluntarios necesitamos, 11 para Leonardo Castillo, de cualquier grupo de factor, 2 para Estela Moreno, que tiene que ser intervenida quirúrgicamente, dadores de sangre 0 en negativo para Elsa Pérez, y Sergio Viñales, no el señor del Keosco, necesita 2 dadores de sangre de cualquier grupo de factor, aquellas personas que estén dispuestas a donar pueden llamar al 2272 40 07 06. Tenemos, llegan, empiezan a llegar, mmm, bueno, ahora, ahora, esperame que ya los cumple, sí. Sí, 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 así los cumple. Decía que hoy 14 de octubre cumplen años, Carlos Rodolfo Ayala, ah, mirá, mi cuñado también, fiesta virtual, Gustavo García Jurado, ayer fue el de Lulo y el de Gustavo, Joaquín Reparás, Mariano Tomatis, Juana Esther Casa, Silvia Taborda, Florencia Mangieri, Santiago Tachi, Sebastián Tachi, Bárbara Murray, Josefina Pilar López, Agustina Montenegro, Sandra, Kitty Sánchez, ahí tienen, fiesta de Darío también, Walter Muche, Martín Huércio, Juan Ignacio Bernasconi, Martín Vasallo Carboner, hermano de Ensi, Néstor Farías, Diego Juárez, Gladys Galotti, querida amiga de Lobos, Alberto Arozarena, Emilce Brandoni, Liliana Novas, ahí está el saludo, ¿no? Diego Juárez, Carlos Mustafá y Susana Leza, un saludo para Josefina en el día de sus quince, parte de su abuela, vos tenés otro ahí, contame. Yo tengo uno, para que se me bloqueo el teléfono, dice, un feliz cumple para Viviana Novas, de parte de su prima. Viviana, ah, Viviana, yo la tengo como Liliana. No, Viviana Novas, de su prima, pero no está agendada esta persona. Bueno, le preguntamos cómo se llama y después la nombramos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Viviana Novas, la corregí, ya es el día de San Calixto, y atención, el día del obrero del vestido y la costurera y de los... Sastres. Sí, de toda la gente que trabaja con indumentaria, de los diseñadores. Estelita González. Diseñadores de moda, modistas, costureras, ¿eh? De todos los rangos. Antes era la costurera, ahora hay diseñadores de moda. El día de diseñadores seguramente... Bueno, ya hace poco fue... No, el diseño... No, pero de todos modos, ¿eh? Se saluda a todos los diseñadores de moda, en una página que entré, a todos los diseñadores se los incluyen en el... Porque es como el día base, el día del trabajador del vestido, del obrero del vestido, de la costura y demás. Así que, tantas mujeres, ¿no? Que hacen, ponen el botoncito... Acá yo me enteré que... Va, yo me enteré... Perdón que diga así, pero bueno, acá... Todas, muchísimas, saben, tienen máquinas... ¿Y vos qué haces? No, yo no... ¿Cuál es tu fuerte? ¿La costura? Sí. No, pero igual tengo el vestido ese que traigo de la hoja que vos me pintás. Ah, ese me lo hice yo. ¿Lo hiciste vos? Me hice varios vestidos. Y te quedó perfecto. Pero claro... Pero son medio como un poncho y... Claro, te cachas un cachote. Tac, le cortas... Hago la hoja para los brazos, una bolsa y ya está. Y me ato algo en la cadera y ya. Pero bueno, muy feliz día para todas las personas y que hay hombres también, que se dedican y disfrutan del arte de la confección de prendas. Bueno, arrancamos, ¿sí? Dale, vamos. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio, 90.5.